Let's go chicos y chicas, Skin Club acaba de lanzar nuevas cajas con skins increíbles, con el enlace que tenéis en la descripción os harán un 15% extra, sea cual sea la cantidad que depositéis, así que si queréis renovar skins, está en vuestra página, Skin Club, la mejor página para abrir cajas. Primer sospechoso del día de hoy, estamos en el mapa de inferno y vamos a ver lo que hace el sospechoso que ya sí lleva duales, madre del amor hermoso el Husky S, atención, eso ha sido I'm Hacked, yo creo que lo acabamos de ver perfectamente, atención porque estoy viendo que otro de su equipo se había cogido duales, el Husky S, también volando, los del otro equipo se suicidan, yo pienso que evidentemente se están suicidando porque saben que el equipo enemigo está cargado y que no hay nada que hacer, fijaros, o sea, se están quitando la vida, es que esto es una putada, tío, es una putada cuando pasan este tipo de cosas, bueno, se pasa el Molly en plan que se le suda todo, supongo, supongo que estamos ante una partida en la que no hay Prime, como sabéis en Counter Strike, que si tienes la cuenta verificada con Prime, que es llegar a un cierto nivel o comprarte el juego pagando, de esas dos maneras no deberías encontrarte este tipo de partidas, pero yo pienso que tanto Husky como el sospechoso van cargando, o sea, el sospechoso evidentemente, pero es que el Husky S va volando sin preocuparse de nada, así que menudo comienzo de episodio, chicos y chicas, hoy vamos a hablar de una auténtica barbaridad que es el wallhack legal que se está viendo, bueno, de hecho, es que se puede hacer y Valve no sé qué va a hacer al respecto, pero es un comando que ellos mismos han puesto y que veremos en el siguiente caso tranquilamente, ¿vale?, porque es algo que quiero que veáis, en Danger Zone también se ha descubierto un hack brutal y, bueno, este tío es una auténtica brutalidad, vamos a poner a menos cámara rápida, pero se están descubriendo bastantes vulnerabilidades últimamente, esta semana yo pienso que ha sido la semana, una de las semanas más duras en cuanto a este tipo de problemas, porque no paran de salir cosas, chicos y chicas, y es lo de siempre, ¿no?, cuando se pondrán las pilas al respecto de estas cosas, y más cuando no son programas externos, sino que son sus propios archivos, que es que yo pienso que eso evidentemente agrava mucho más, por cierto, están haciendo la de Astralis, pero con la de Game, los terroristas son unos genios, o sea, los terroristas se los están tomando con un humor de la hostia, o sea, nunca en mi puta vida había visto que contra unos hackers hacer la de, bueno, y encima se ponen a dar vueltas el hijo de puta, nunca había visto en mi vida hacer la de Astralis, que como sabéis era que en Banana, cuando, no sé contra qué equipo fue, pero básicamente los de Astralis hicieron una pirámide con pistolas, porque era una eco, y los reventaron, y de hecho se acaban de replicar lo mismo, pero en base contra hackers, evidentemente, así que bueno, a este tío le vamos a poner de todo, le voy a poner de todo, porque es un descarado de cojones, y como siempre, chavales, si reventáis el vídeo de likes, habrá aperturas entre cada sospechosa, así que vamos a darle caña, el otro día, por cierto, para los que preguntéis, sí, he visto el vídeo de póker, he visto que ha sacado un rubí, he visto que ha sacado un M9 Marvel Fade, es una auténtica locura, así que bueno, vamos a verlo, vamos a ver si nosotros tenemos suerte también, y ahora vamos a hablar, como digo, en este segundo caso, si es algo rápido del Warhack legal, os pondré vídeos y todo eso, para que no os perdáis como es, así que chicos y chicas, vamos, a por el siguiente sospechoso. Segundo sospechoso del día de hoy, estamos en el mapa de caché, y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso, que ya vemos que va veinti... ¿What? Hostia, es el otro equipo también va cargado, pero qué barbaridad es esta, o sea, el otro equipo, el Wagon S, y que te deben ir cargados de cojones, hostia puta, que ahora hemos pasado de una partida a la que había, yo creo que dos hakes, a una de tres hakes, por cierto, eso es Walvan, si no fueras tan estúpido de ir cargado y aprendieras cosas del juego, sabrías que eso es Walvan, y te podrías haber cargado al Wagon S, pero bueno, como eres un parguela, le hace una gracia que cuando se ponen a tirar utilidades, pero si podéis matar de un disparo atravesando con el scout a la cabeza, pero por favor, y el otro va con el autonoof. Así que nada, chicos y chicas, bueno, vamos a ver un par de rondas de este reporte, y luego vamos a ir con el Warhack legal, porque tengo muchísimas cosas que enseñaros, así que bueno, ahí el Wagon se ha echado primero, duelo de hakes, vamos a ver qué es lo que pasa, eso es Walvan, se los lleva Wagon, y váyatela, yo supongo que debería ahorrar el sospechoso que va en nuestro equipo para conseguir el autonoof, ¿no?, porque es un arma bastante superior, aunque Wagon ha caído, atención que Hurricane se la ha hecho, es raro, porque el Hurricane ese va a 12-16, uff, es que fijaros, la gente que va a 3-16-5 tal, yo supongo que lo que llevarán tantas kills será porque Iceberg de repente, Walvan, Hesot, ¿cuántos hackers hay en esta partida, por Dios? Pero esto tiene que ser una brutalidad, a lo mejor hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, yo creo que hay 6 hackers en esta partida, ¿eh? Pero literalmente, porque estamos viendo todo el rato que son Walvans o que son tiros a la cabeza, pero ¿qué coño está pasando, tío? Bueno, yo creo que ya es hora de enseñaros los chicos los 2 hacks de los que vengo a hablar, el primero de ellos no es un hack como tal, pero es básicamente un wallhack legal, y es que Valve tiene un comando en el que si lo habilitéis, no sé, en lugar de 0 ponéis 1, añade subtítulos, ¿qué pasa con esto? Esto no sé si está hecho para gente sorda, es simplemente para que tuvieran facilidades, pero cuando lo activas, si tú das un wallbang a una persona, te da la información de que hay una persona detrás de la pared, si tú lo haces también en un humo, te da la información de que hay una persona por ahí, por lo tanto, mucha gente ha podido activar este comando porque es tan simple como poner un humo, y básicamente, pues es un wallhack legal, hasta que Valve no toque este comando, la gente lo puede ir utilizando tranquilamente. Así que chicos y chicas, esto es una cosa que Valve tiene que solucionar inmediatamente, y aún no se ha pronunciado, esto hace 2 o 3 días, se lleva más o menos por redes, y de momento la cosa está bastante tranquila. Valve ya sabéis cómo son en vacaciones, de hecho ahora está más preocupado de los mapas nuevos, han metido el scrimmage que otra cosa. Y ahora un ruso ha descubierto una cosa, y es que, bueno, cogen un archivo comprimido del propio CSGO, lo reemplaza por otro, no me preguntéis cómo lo hace, porque esas cosas no tengo ni puta idea, pero básicamente lo que hace es que en Danger Thug tengas un wallhack que es muchísimo más bestia que el que hemos visto previamente. Como veis, pueden ver los modelos a través de las paredes, a través de los objetos, y eso me parece una auténtica locura. Y lo dicho, es simplemente utilizando cosas que tiene Valve a nuestra disposición, o sea, no es hackeando ni haciendo cosas extrañas. Por lo tanto, chicos y chicas, nos encontramos, bueno, ya voy a pasar el caso, nos encontramos que hay dos maneras legales, porque son cosas que tiene Valve a nuestra disposición, en las cuales te puedes hacer un wallhack legal, y nadie te puede decir nada. Dudo, sinceramente, con el segundo, supongo que te pueden poner back, supongo, porque al fin y al cabo estás tocando los archivos y tal, pero el primero que es un comando es que no te pueden decir absolutamente nada, y eso me parece una auténtica barbaridad, chicos y chicas. Y bueno, acabamos de ver seis hackers. Fijaros que llevamos una racha en la que os estaba comentando, ¿no?, que había muchos baneos de gente con muchísimo dinero, pero ahora nos estamos encontrando a un montonazo de hackers, o sea, que la gente en verano está aprovechando para cargarse, y además encontrar ese tipo de cosas, porque, claro, la gente se tiene que aburrir para encontrar ese tipo de cosas. Así que nada, chicos y chicas, esto es lo que tenía que deciros, pero quiero ver un sospechoso más, como siempre vemos tres, a ver si no lleva nada, y por lo menos nos llevamos un mejor sabor de boca, por lo menos nos ha tocado también una rosa, así que vamos a ello. Tercer y último sospechoso del día de hoy, volvemos al mapa de inferno, y definitivamente, chicos y chicas, no ha sido el día, no ha sido el día, porque nos hemos encontrado una barbaridad de hackers de todos los estilos, nos hemos encontrado en la partida anterior, ¿cuántos han sido? Vamos a decir que había, yo creo que entre cuatro y seis, porque era una barbaridad las bajas que habían con gente que llevaba a inbox. En las primeras hemos encontrado dos como mínimo, también en este tío que va cargado, con peonza muy, muy claro, así que definitivamente, chicos y chicas, hoy ha sido un día bastante negro, pero espero que reventéis igualmente el vídeo a likes, porque más gente se tiene que enfocar en esto de reportar. Y fijaros, de hecho, los terroristas, como ha pasado en la primera partida, se están quedando en base a FK, porque evidentemente no se puede hacer nada cuando una persona es tan tan descarada. Simplemente que acabe la partida, que lo reporte cuanto antes, y que te devuelvan el elo, ¿no? Encima el tío se está poniendo a trolear. Así que vamos a pasar la partida lo más rápido posible. De hecho, acabo de ver que un jugador del equipo antiterrorista se acaba de ir de la partida. Así que no quiere saber nada de lo que está pasando. Y, pues, con esto concluiríamos el día de hoy. La verdad que, al menos habéis visto lo del wallhack legal. Quiero que seáis totalmente sinceros, que opinéis al respecto. ¿Cuándo creéis que Valve lo va a solucionar? Y un poquito más. Me ha dejado frío, ¿eh? O sea, ahora mismo estoy un poco sin palabras, porque hoy ha sido un día, joder, dejarnos hemos encontrado una barbaridad de hackers. Y yo pensaba que, no sé, que con el nuevo Back 2.0, Valve iba a estar más enfocado a... Pues que en verano no hubiese tanta mierda, pero es que no para de salir, ¿eh? No para de salir. Así que nada, chicos y chicas. Igualmente espero que hayáis disfrutado, que habéis descubierto las novedades al respecto de esos hacks. Espero que hayáis disfrutado el vídeo. Si ha sido así, reventad el botón de like. Muchísimas gracias, como siempre, por el apoyo. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!